Un estudiante de la Universidad de Lovain acaba de ganar por la selección belga. El concurso Puente Chin se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Brujas, junto con los ganadores de otros países que demostraron sus habilidades de comunicación en mandarín. Moira de Graf, de 23 años, participará en la final mundial de la 18ª edición del concurso a celebrarse en China. Un concurso en el que todos los candidatos ganan la oportunidad de intercambiar sus competencias y hacer nuevas amistades. La final nacional belga de Puente Chino, el concurso internacional de competencia lingüística para estudiantes de chino, que alcanza este año su edición número 18, acaba de celebrarse en Brujas, donde ocho candidatos demostraron sus habilidades y talentos en pruebas individuales y colectivas. Los estudiantes llegan desde universidades diferentes y estoy segura de que tendrán la oportunidad de comunicarse entre ellos e intercambiar sus visiones del mundo y sus experiencias en el proceso de aprendizaje del chino. Comparado con cuando yo estudiaba en la universidad, hace más de 25 años, los estudiantes tienen muchas más oportunidades de ir a China. Hay becas ofrecidas por China, cursos de verano e internet. Todo esto permite practicar chino mucho más que antes. Por eso yo diría que el chino aquí se ha convertido en un idioma común, casi como los idiomas europeos. En el teatro del Instituto Sin Lodevics, los candidatos recitaron poemas, actuaron sobre el escenario, cantaron y tocaron instrumentos musicales diferentes, antes de contestar a preguntas de gramática y cultura. Moira de Graef, de la Universidad K.U. Lovaina, logró la mayor puntuación, ganándose el derecho a participar en la final internacional del concurso en China. No creía que fuera a ganar hoy. Estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad de hablar en chino frente a un público tan numeroso. Creo que es una oportunidad muy importante y hay que intentarlo. También esto me anima a continuar con mis estudios. En cinco años he llegado hasta aquí, pero todavía tengo mucho que aprender, así que esto me motiva a seguir adelante. Esta estudiante de 23 años tuvo que conciliar la preparación para Puente Chino con los estudios para su licenciatura y la redacción de su tesis. No creo que mi nivel de chino sea tan alto aún, pero mis profesores en K.U. Lovaina son muy buenos. Además, el año pasado tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Sichuan y de vivir en China durante un año. Tengo muy buenos amigos chinos y ellos han tenido mucha paciencia conmigo, sobre todo cuando todavía hablaba muy despacio y con mucha dificultad. Mis profesores y mis amigos chinos son los que más me ayudaron. Una sola familia, un solo mundo. Este es el enfoque de la competición de este año. Tiziana Cauli, CGTN en Español, Brujas.